En los ojos arden las miradas oí Creerás en situaciones, creerás en vos Tu paciencia se limita en la ansiedad Las sustancias contaminarán Esperas algo, esperas algo Anestesia en la noche, embriagas sueños No puedes creer lo que ves Una jaulía de perros No, 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 no Las ciudades sin canciones no verás Creerás en situaciones, creerás No decidirás lo que vendrá Más acciones descontrolarás Esperas algo, esperas algo No, 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 no Anestesia en la noche, embriagas sueños No puedes creer lo que ves Una jaulía de perros Es un cambio en las esquinas Al callártelo Alguien te señala Romperás la voz No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Al calón No, 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 no No, no, no No, no, no